Buen día, mi nombre es Vene Fernanda Sánchez Azueta, vengo en representación del grupo 413 y el día de hoy, con el asesoramiento del Dr. Alberto Kozuque Lerranarita, les presentaré el tema de Characteristics and Predictors of Gastric Cancer after Helicobactericulary Eradication. Como introducción, el cáncer gástrico es una de las neoplasias más mortales con un millón de casos anuales en todo el mundo. En el pasado, el tratamiento curativo estándar a la resección quirúrgica con disección de ganglios linfáticos, ya que la enfermedad generalmente se diagnosticaba en etapas avanzadas en sujetos sintomáticos. Con el paso de los años, el descubrimiento del patógeno gástrico Helicobacter pylori, que fue reconocido como un carcinógeno del grupo 1, cambió drásticamente la imagen del cáncer gástrico de una enfermedad devastadora criptogénica a una infecciosa predecible y prevenible, lo cual mejoró la esperanza de vida para muchos pacientes alrededor del mundo. La investigación adicional sobre ese patógeno reveló su patogénesis en relación con la gastritis crónica, que es un padecimiento que es muy común en múltiples países, así como el cáncer gástrico. Y los primeros estudios demostraron que la infección por Helicobacter pylori aumenta el riesgo de esta clase de cáncer. En base a estos hallazgos, otros estudios examinaron el efecto de la erradicación de Helicobacter pylori en la prevención del cáncer gástrico. Las revisiones sistemáticas recientes y el metaanálisis mostraron una reducción en el cáncer gástrico primario y metacrónico, mediante la erradicación del patógeno antes mencionado. Aunque el efecto de la erradicación del Helicobacter pylori en el pronóstico aún no está determinado, se espera que la erradicación y eliminación dentro de la sociedad conducirá a menos casos de cáncer gástrico y a una reducción en los costos médicos. Muy bien, como características endoscópicas del cáncer gástrico después de la erradicación de Helicobacter pylori, primeramente está la lesión deprimida. Esta es una de las características endoscópicas notables del cáncer gástrico después de la erradicación, ya que su aspecto está deprimido. Los científicos japoneses informaron que entre 20 casos de cáncer gástrico descubiertos en pacientes con Helicobacter pylori erradicado, el 90% de los casos eran de tipo úlcera. En la figura A podemos apreciar una imagen de luz blanca por endoscopía convencional. Se detecta una lesión levemente rojiza, deprimida en la pared posterior de la pared superior del cuerpo y del estómago. También hay una apariencia similar a gastritis. Otra característica importante del cáncer gástrico después de la erradicación de Helicobacter pylori es su apariencia similar a la gastritis. Esto fue inicialmente informado por el doctor Kobayashi, un científico japonés que encontró que una apariencia similar a gastritis bajo las imágenes de banda estrecha con endoscopía de aumento. Se caracterizó por papilas uniformes y hoyos tubulares con un borde blanquecino, microvasos regulares y débiles acompañado de una demarcación poco clara que se asemeja a la mucosa adyacente pero no es cancerosa. Se examinaron retrospectivamente el cáncer gástrico de tipo diferenciado de 50 lesiones después de la erradicación y 50 lesiones sin erradicación. La apariencia similar a gastritis de los epitelios fue más frecuente para el grupo de erradicación que para el grupo control. Por lo tanto, la apariencia similar a gastritis se correlacionó con la diferenciación histológica de la superficie del epitelio. En la figura B es visible una apariencia similar a la gastritis bajo imágenes de banda estrecha bajo endoscopía de aumento. Desde el punto de vista histológico vamos a analizar que los investigadores especularon que la erradicación del helicobacter podría conducir al predominio del cáncer gástrico de tipo intestinal. Este dominio de tipo intestinal también se informó en otros estudios. Sin embargo, varios estudios no mostraron diferencias en el tipo histológico entre los casos de helicobacter pylori erradicados y aquellos en las que la bacteria no fue erradicada. Muy bien, el epitelio no neoplásico. Esta característica histológica se describió inicialmente en un estudio que evaluó el cambio histológico de los tumores gástricos después de que el helicobacter fue erradicado. Llamado epitelio no neoplásico porque a menudo apareció en la superficie del cáncer gástrico después de la erradicación como epitelio con atipia de bajo grado o ELA. Se observó señales de ELA en 22 de los 27 casos de cáncer gástrico detectados después de una erradicación exitosa donde la musina de tipo gástrico se expresó con frecuencia. En la figura C podrán apreciar una imagen de corte histológico en el que se presenta a un adenocarcinoma tubular bien diferenciado con atipia de bajo grado. En este caso el epitelio no neoplásico señalado por las flechas cubrió parcialmente la superficie de la adenocarcinoma que se encuentra justo donde están las puntitas de las flechas en color rojo. Por otro lado están las características histológicas que fueron retomadas de un estudio que evaluó la tensión de KI-67 el cual es un indicador molecular de la proliferación celular. El índice de KI-67 fue menor en el grupo erradicado que en el grupo no erradicado. El fenómeno inmunohistuquímico reveló que el cáncer gástrico después de la erradicación era con mayor frecuencia de tipo predominante gástrico. Vamos a analizar en este momento los predictores del cáncer gástrico primario después de la erradicación de helicobacter pylori. Primero tenemos la metaplasia intestinal histológica. La metaplasia histológica intestinal es uno de los riesgos para cáncer gástrico. Esta fue evaluada en pacientes que contaban con la terapia de erradicación. Se ha sugerido que la metaplasia intestinal procede desde el desarrollo del cáncer gástrico especialmente para el cáncer de tipo intestinal. Ha habido debates sobre si este cambio histológico es una lesión precancerosa o paracancerosa que aún no se ha aclarado por completo. Sin embargo varios estudios de observación han indicado que la presencia de metaplasia intestinal en el tejido gástrico indica un mayor riesgo de cáncer gástrico. En la figura A podrán apreciar una imagen de endoscopía de la metaplasia intestinal en el cuerpo del estómago. Hay lesiones visibles de color blanco, grisáceo y ligeramente opalescentes, planas y elevadas. Están en varios tamaños. En la figura B se encuentra una imagen de banda estrecha bajo una imagen de endoscopía de aumento y en la figura C les muestra una imagen de microscopía de una muestra de biopsia con metaplasia intestinal. El uso a largo plazo de inhibidores de la bomba de protones también es un factor que debe de ser analizado ya que los científicos informaron recientemente que en relación a una base de datos de salud en todo el territorio de Hong Kong que el uso a largo plazo de los inhibidores de la bomba de protones se asoció con un mayor riesgo de cáncer gástrico en sujetos que después de la terapia de erradicación de licobacter pylori. Es decir que aquellos sujetos que fueron sometidos a la erradicación cuando utilizaban los inhibidores de la bomba de protones por un largo tiempo pues tenían tendencia a desarrollar el cáncer. Por otra parte hay otros factores como son la edad y aquellos marcadores epigenéticos. El factor de la edad también se ha informado en muchos estudios. La mayoría de los estudios mostraron que una edad más avanzada en la erradicación se asocia con un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Finalmente los indicadores moleculares de riesgo de cáncer gástrico se han investigado intensamente. Investigadores recientes han centrado su investigación en marcadores epigenéticos. Estos han revelado tipos complementamente nuevos de predictores de riesgo de cáncer gástrico. En un estudio de casos y controles que constaba de 8 casos sin infección, 75 casos de gastritis, atrófica después de la erradicación y 94 casos de cáncer gástrico después de la erradicación. Se aislaron 9 marcadores epigenéticos candidatos que mostraron niveles elevados de metilación en casos de cáncer. Estos nuevos marcadores ahora se están evaluando en un estudio de corte perspectivo que aclarará la utilidad clínica de sus enfoques moleculares en un futuro cercano y servirá para un mejor diagnóstico, manejo y tratamiento de los pacientes. Eso sería todo de mi parte. Aquí les dejo la bibliografía. Muchas gracias. 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 Gracias.